Buenos días, buenos días. Bienvenidos sean al plenipotenciario Hotel El Cielo. Sí, sí, estamos remodelando porque gracias a ustedes estamos creciendo. Yo soy Pedro, su anfitrión. Dígame en qué travesuría los puedo ayudar. Queremos una habitación. Perfecto. Pero, pero voy a ver si los tengo en mi sistema. ¡Nombre! Lucho González. Ay, estuvimos el año pasado, oye. Ah, ah. Cómo no recordarlos. La guachafa y el pisado. ¿Tienen una suite presidencial o una habitación simple? Si pidas una simple me voy. Una suite. Perfecto. ¿Con jacuzzi? No, no sé. ¿Pero con jacuzzi? Pero es una piscina inflable. Ah, hoy día tengo ganas de piscinita inflable. Con jacuzzi. Perfecto. Sale la suite presidencial con jacuzzi. Ya, nosotros la encontramos. Vamos rápido, Dios mío. No, venga. Pobre hombre, Dios mío. Esa mujer es bien... ...bien esta, esa. Es el marido. La suite presidencial. ¿Te estás desanimando? No. Cárgame. Lucho. Haga lo que hagas. No me vas a malograr el día. Salvo que los chicos llamen por teléfono. No, eso no va a pasar. Por algo le dejé un mensajito a mensajito. ¿Y mis papás? No sé. Hace un rato los dejé aquí. No sé, no, pero... Chicos, su padre y yo nos fuimos a un hotel a hacer cositas ricas. ¿A lo mejor les traemos un hermanito? ¿No nos interrumpan? Y bésame así, 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 como quieras tú, pero besa pronto. ¿Sí? ¡Room service! ¡Equivocado! ¿Qué? ¡Room service! ¡Ay, qué pesado! ¡Vamos! ¡Room service! ¡No, acá no hay nadie con ese nombre! ¡Room service! Servicio de cuarto. ¡Ah, ya! ¡Eh! Un segundo. ¡Aquí le dejo suya, Jussi! ¡Ay, ay! Un segundito. ¡Ahí están los dos ricos baldes con agua caliente casera! Un segundito. Y esta botella de guinda de Guaura, que es una cosa extraordinaria, y dos, dos, no uno, dos vasos de cortesía por estar en nuestra suite presidencial. Muchas gracias y con permiso que lo disfruten. ¡Ey! Guinda de Guaura, estamos subiendo de categoría, ¿eh? ¡Ya me ha pasado hoy! ¡Pst! ¡Vaya, ve! ¡Mataca dejo la chaca! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Batida, batida! ¿Qué batida? ¡Batida, batida! ¡Batida! 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 ¡A dónde cuernos me has traído! ¡Pero, bendita! ¡Tú quisiste venir! ¡No me eches la pelota, Lucho! ¡No me eches la pelota! ¡Ay, no! ¡No te llevo! ¡No! ¡No! ¡No me... ¡No puede ser! ¡No puede ser una maestra de mis vestidos! ¡Casi una catedrática! ¡Bien envuelta en estas cosas de... ¡Los de Lucho baratos! ¡Y encima dentro de una hora tengo que tomar examen a mis alumnas! ¿Y ahora qué hacemos? Ya, penito, ¿cómo podemos solucionar esta vaina? Mira, yo acá tengo esta botella de guinda de Guaura extraordinaria, si de calzones, si de raíces. ¡Uf, una cosa fabulosa! ¡No, señor! ¡Con favor! ¡Ya pues, amigo! ¡No seas malo, pues! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya pelota, el malés de negocio! ¡Aquí pasa, bro! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡No me malesen el negocio! ¡Suscríbete al canal!